El objetivo de la reunión es pasar la línea informativa que nos bajó ATE Provincia de Buenos Aires. El día 27 tuvimos un plenario en Mar del Plata de ATE y CTA. Estuvo nuestro secretario general, Oscar Dizassi, y bueno, nos bajó toda la información con respecto a las próximas actividades de los próximos días y en cara al próximo ajuste o el ajuste que sigue. ¿Se habla de una posible medida de fuerza el 6 o ya lo dan por hecho? El 6 de diciembre hay paro nacional de ATE y de las organizaciones que acompañan a la CTA Autónoma. Y esta determinación se enmarca dentro de un plan de lucha, pero ¿hay adhesiones también con otras organizaciones? Sí, nosotros planteamos la adhesión de otras organizaciones porque en realidad entendemos que si no hay unión desde los otros gremios esto no se llega a un buen puerto. La reforma propone distintas cuestiones, pero que en definitiva hay puntos más neurálgicos. De la reforma, ayer la CGT, la CTA también hizo algún planteo sobre la negativa, por lo menos aprobar un anteproyecto que perjudique en algunas áreas a los trabajadores. Y sí, nosotros lo que estamos en desacuerdo es contra la reforma fiscal, laboral y previsional, que afecta a todo el conjunto de trabajadores. Nosotros directamente rechazamos todo, no vamos por algunos puntos. ¿Pero es más aún en el propio Estado que muchas veces incumple el propio Estado las normas vigentes? Y mirá, te lo hago cortito, nosotros en educación tenemos el pase a planta permanente de 3.500 trabajadores de educación, auxiliares, personal administrativo. Y este gobierno pretende que la gente se arregle de manera sola a hacer la inscripción a titular. Si sos el patrón me parece que te tenés que encargar de los empleados, ¿no es cierto? Obstaculizando el derecho de los trabajadores, pidiéndole cosas que no corresponderían ya al tiempo que la gente lleva trabajando en el Estado. Entonces, ¿qué se entiende? La flexibilización laboral viene por ese lado, porque uno de los puntos que habla esta página de donde la gente se tiene que inscribir, dice que si hasta el 1 de diciembre no se anotaron, ¿no? Para hacer su pase a planta permanente, será tomada como que rechazan la titularización. Entonces nosotros entendemos que eso es una chicana del Ministerio de Educación hacia los trabajadores. Hay gente que está trabajando 5, 6 y 10 años. Entonces ya vos no podés sacar del sistema a la gente. ¿Se puede tener una educación de calidad con menos personal? No, para nada. No, no, no. Gracias.